Bueno, voy a comenzar este vídeo de una manera diferente a como suelo hacerlo habitualmente. Voy a comenzar con una advertencia, porque el vídeo es muy importante, porque el vídeo responde a una demanda creciente por parte de muchos de vosotros, y porque el vídeo es una variante más de otros dos que ya he hecho en su momento, y que son dos de los vídeos que la Ventana Esmeralda tiene como dos de sus grandes perlas, porque hace tres años, tener dinero en casa, ha alcanzado hasta el día de hoy, nada más y nada menos que 650.000 visualizaciones, y Hacienda y el dinero que tienes en casa, que lo hice hace dos años, ha alcanzado 250.000. Son muchas las preguntas que me habéis hecho llegar, me habéis preguntado y me habéis pedido encarecidamente que hiciera un nuevo vídeo sobre todo esto, sobre el tema de tener dinero en casa, sobre ese colchón, sobre guardar dinero debajo del colchón, o en cualquier otro lugar que estiméis pertinente en vuestra vivienda, muchas preguntas, y voy a tratar otra vez de, bueno, pues de dar la mayor, bueno, dejar todo lo más claro posible, todo lo que tiene que ver con este tema. Veréis, amigos, bienvenidos antes de nada a la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más a todos. Me habéis preguntado, Antonio, ¿qué pasa si retiro el dinero del banco? ¿Es legal tener dinero en casa? Y si es legal, ¿hasta qué cantidad se puede tener? ¿Qué es lo que Hacienda puede hacer contra mí si tengo dinero en casa? ¿Es conveniente? ¿Es recomendable? ¿Es peligroso? Bueno, pues son muchas preguntas, y evidentemente una cuestión tan delicada como esta es una pregunta, como diríamos, como se suele decir, la pregunta del millón, ¿verdad? Lo primero que quiero que sepáis, y que tengáis muy en cuenta, es que el dinero es vuestro. Que sobre el dinero que es vuestro, sois soberanos y podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis gastarlo, podéis hacer lo que queráis, y podéis guardarlo donde queráis, incluida vuestra propia casa. Por lo tanto, la primera pregunta, que quiero que quede muy clara la respuesta, es que es absolutamente legal tener dinero guardado en casa. No hay ningún problema y no hay ninguna norma que impida o que prohíba que eso pueda ser así. El dinero es vuestro, no es del banco, tampoco es del Estado, es vuestro, y en consecuencia vosotros podéis decidir el lugar donde lo queréis tener guardado. ¿De acuerdo? Que quede claro este primer punto. Segunda pregunta. Vale, ¿y hasta qué cantidad puedo tener en casa? ¿Hay algún límite? No existe ningún límite. Es decir, puedes tener desde un euro hasta 500 millones de euros. Obviamente, eso tiene sus consecuencias, y he puesto un caso extremo para que me entendáis. Pero evidentemente sabemos que ya hay limitaciones, que si billetes de 500, que si no se puede sacar más de 1.000, que si no se puede sacar más de 3.000, que si sacas más de cierta cantidad, se lo digo a Hacienda, bueno, todas esas cosas. Pero teóricamente se puede tener en casa cualquier cantidad de dinero. Bien. A Hacienda, a la agencia tributaria, no le interesa tanto la cantidad que tengas en tu casa o dejes de tener. Porque siempre y cuando sea de procedencia legal. Es decir, si tú has retirado un dinero de tu banco, en ese banco ese dinero ya estaba. Ya estaba fiscalizado por Hacienda. En consecuencia, tú lo que haces es retirarlo del banco, en su caso, y llevártelo para tu casa. Es decir, que no se produce lo que, fiscalmente hablando, se conoce como el hecho imponible, o dicho en otras palabras, hablando en cristiano, para que me entiendas. El hecho de que retires el dinero del banco y te lo lleves a tu casa, por ejemplo, pues puedes hacerlo desde un punto de vista fiscal. A Hacienda le da igual donde lo tengas guardado. Lo que no le da igual es el uso que hagas con él, ni tampoco la procedencia que pueda tener. De ahí, la lucha contra el fraude fiscal y contra el dinero negro, la economía sumergida y todas estas cosas. De las que tantas veces hemos oído hablar. Pero claro, ¿cuáles son las razones por las cuales un ciudadano como tú, que me estás escuchando, puede decidir en un momento dado, o a lo mejor lo ha decidido ya, retinar el dinero del banco y llevárselo a su casa y guardárselo en su casa? Pues a lo mejor, la inquietud que le genera la situación de la banca, la inestabilidad, la inseguridad que genera muchas cosas que están pasando y que han pasado con el tema de las fusiones, con el tema de los rescates, con el tema de las preferentes y tantas y tantas otras cosas que han ocurrido. Y bueno, no voy a hablar, porque ya he dedicado varios vídeos, a los riesgos que supone también. También, además de tener el dinero en casa, que evidentemente tiene unos riesgos, se puede incendiar la casa, te pueden robar, se te puede perder, etc. Es evidente que también en el banco existen riesgos, y muchos. De eso ya he hablado en varios vídeos y a ellos me remito. Por lo tanto, Hacienda, mientras sepa el dinero que tienes, porque lo tienes que declarar a la hora de hacer la declaración de la renta, le tienes que decir, bueno, pues yo tengo, yo qué sé, X dinero en mi casa guardado. Vale. Entiendo que, bueno, tengo que decir que, como he advertido al principio, cualquier decisión que vayas a tomar en este sentido, de retirar tu dinero del banco y llevártelo a tu casa, no recomiendo nunca quitar todo del banco. Recomiendo dejar una parte para poder hacer frente a los pagos mínimos, a compromisos impuestos, al pago de recibos, etc, etc, etc. Pero, es decir, no dejar nunca la cuenta vacía. Otra cosa es que te lleves el montante principal a tu casa y lo guardes allí si es lo que estimas tú procedente. Insisto, a Hacienda le interesa, sobre todo y fundamentalmente, conocer la procedencia legal. Si tú has declarado, ese dinero está declarado, está fiscalmente controlado, pues en la declaración de la renta lo que haces es decirle, pues tengo tanto dinero en casa. Vale, ya está. Punto y final. Se acabó. No hay ningún problema. Bueno, los problemas, bueno, ni que decir tiene que, cuando tú sacas el dinero del banco, lo puedes llevar a guardar a casa, pero también te lo puedes gastar. Si te lo gastas, pues no tienes que dar ningún tipo de explicación a nadie. ¿Vale? Puedes gastártelo en lo que te dé la gana. Es verdad que hay ciertas limitaciones en el sentido de que hay que dar algunas explicaciones del uso que se hace de ciertos dineros, de ciertas cantidades de dinero, en ciertos y determinados momentos. Pero se puede hacer uso del dinero del que tú eres titular cuando te dé la gana. ¿Vale? Eso tiene que quedar también muy claro. El problema radica en cuando retiras un dinero del banco. Insisto, no conviene dejar nunca vacía la cuenta. Conviene dejar siempre un remanente. La cuantía esa ya dependerá de lo que tú estimes, de los compromisos que tengas, de los recibos que tengas que pagar. Eso tienes que valorarlo tú. Pero el problema radica aquí cuando tú retiras un dinero del banco, te lo llevas a casa, lo guardas allí y, bueno, pues decides en un plazo superior a un año, porque si lo que te voy a contar ahora tuviera lugar en un periodo de 12 meses desde que lo retiras del banco no pasaría nada. Pero si estamos hablando de un periodo superior a los 12 meses, es decir, al año, y resulta que tú, el dinero que retiraste, decides volver a reintegrarlo en el banco, entonces aquí se pueden producir dos situaciones. Puede ocurrir que cuando lo vas a reintegrar a ese banco o a otra entidad financiera, pues resulta que Hacienda te diga, oiga, ese dinero que usted sacó hace dos años, por ejemplo, y ahora me reintegra, ¿me puede explicar de dónde ha salido? No, no, es que es el mismo dinero que retiré hace dos años o tres, dependiendo del caso. Pero Hacienda, que es muy cuca, te puede decir, bueno, es que no me lo creo. ¿Y entonces qué pasa? Pues aquí pueden venir los problemas. Porque, claro, te puede decir Hacienda que los billetes que has reintegrado al banco no son los mismos que los que retiraste en su día, con lo cual pudiste haberte gastado los que retiraste y haber recuperado ese dinero por otra vía de la que no le hayas dado explicación a Hacienda. Hacienda siempre va a sospechar. Son los agüesos profesionales por experiencia. Además, en este estado de desecho en el que vivimos, donde en el derecho a procesar uno de los principios básicos de cualquier sistema democrático y de derecho, no de desecho, como en el que estamos viviendo, es que la carga de la prueba corresponde siempre al que imputa, es decir, al que denuncia, pues aquí ocurre exactamente lo contrario. Incluso el propio Tribunal Supremo, otra banda parecida, le ha dado la razón en varias sentencias a la propia agencia tributaria y diciéndole que sí, que efectivamente, cuando entienda que tú eres sospechosamente estás haciendo uso, o estás reintegrando un dinero que sospechosamente puede no ser el mismo que retiraste hace dos o tres años, no son ellos los que tienen que probar que lo que estás diciendo no es verdad. El que tiene que probar que no está mintiendo eres tú. Es decir, si está invirtiendo la carga de la prueba, es decir, si está vulnerando una de las columnas básicas del derecho procesal y se está atribuyendo al ciudadano la condición de presunto culpable, de un presunto delincuente. ¿Qué os parece? Pues esto es verdad, amigos. Por lo tanto, para evitar esto, bueno, normalmente cuando uno retira su dinero del banco, insisto, no en su totalidad, pero sí, a lo mejor en una buena parte, no es muy común que lo vaya a reintegrar varios años después. Lo normal es que se lo gaste, que haga distintos usos de consumos, bueno, haga distintas inversiones, pero que lo vaya a volver a reintegrar a esa misma entidad o a otra, no es muy común. Pero puede ocurrir, evidentemente, ¿por qué no? Claro que sí. El ciudadano está en su perfecto derecho de volver a reintegrar ese dinero otra vez a una cuenta bancaria. Bueno, pues aquí puede tener el problema, porque como corresponde a la carga de la prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que hacer algo que normalmente no se hace. Porque cuando uno retira el dinero del banco, lo que no se le ocurre es pedirle al banco que le haga una certificación numérica de la serie numérica de los billetes que le ha entregado. O tampoco es muy habitual que se le ocurra ir a un notario para que le acompañe a levantar un acta notarial sobre todo lo que está sucediendo, con los billetes que se le dan, el hecho, las preguntas, las respuestas, todo eso. No es muy habitual. Y como no se suele hacer, pues resulta que si se produjera esa circunstancia de la que os estoy hablando, pues entonces el ciudadano podría tener un problema. Siempre y cuando, insisto, haya transcurrido más de un año y su intención sea reintegrar esa cantidad a una cuenta bancaria. Si se lo ha gastado o lo ha invertido en otras cosas, no tiene que dar explicaciones a nadie. Eso sí, eso sí, vuelvo a repetir, está obligado legalmente a que en la declaración de la renta le diga a Hacienda, oiga, que es que tengo en casa X dinero. ¿Vale? Eso sí. En fin, amigos, yo no sé si con esto que os estoy contando os aclaro algo. Sí, hay una cosa muy importante que no quiero que se me olvide. Lo que os estoy contando es aplicable única y exclusivamente a personas físicas, es decir, a ciudadanos, como tú, como yo, personas individuales. Esto no es aplicable cuando se trate de sociedades ni de empresas. Muy importante. No es aplicable lo que estoy diciendo cuando se trata de sociedades o de empresas de cualquier tipo. Sí es aplicable cuando se trata de personas físicas individuales. ¿De acuerdo? Pues bien, amigos, yo no sé si creo que con esto que os he contado hay suficiente de momento. No sé si tendréis dudas, seguramente. Repito, no soy ningún asesor fiscal. No entiendo de temas fiscales. No me gustan. Me caen fatal. No les entiendo. Los rehuso, además. Pero de vez en cuando tengo que hablar de ellos. Y dado el éxito que he tenido con algunos de los vídeos que he hecho ya hace dos y tres años de los que me he referido al principio, y sobre todo, teniendo en cuenta la gran cantidad de preguntas que me habéis hecho en este sentido y las muchas veces que me habéis rogado que volviera a hacer un vídeo de esta naturaleza, pues evidentemente he querido estar ahí y responder, evidentemente, a vuestras inquietudes. Espero poder haberos aportado algo más de luz y de claridad a un tema delicado, difícil, complejo, sobre el que hay mucha confusión y sobre el que, bueno, desgraciadamente, aunque tampoco nos tiene que sorprender en los medios de desinformación generalistas, nunca nos van a decir nada. Gracias, amigos, por haberme atendido una vez más. Os deseo, de verdad y de todo corazón, salud y libertad para todos.